y hola como están amigos youtube acá estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos con un invitado ahora un poco más fuerte porque no se te escucha bueno ok ok no está adaptado a hacer vídeos chicos por eso pero ya tiene él tiene un canal de youtube que se llama lo que como se llama tu canal locuendo para tu consumo como más fuerte decido lo cuento para tu consumo hoy vamos a jugar se acuerdan que con gian con gian jugamos a un juego de cabezones pero de básquetbol bueno ahora vamos a jugar uno de fútbol con él así que bueno yo voy a ser el player 2 y el player 1 vamos para pero pero como se juega esta mierda y bueno vamos a ver ahora a ver yo voy a hacer el tipo de mafioso yo voy a jugar con el mafioso este bueno yo creo yo creo que juego con el espacio con el espacio para ti así yo con la pepa de espacio para hoy chicos es un jugador un gran un jugador random sí pero pero esto no tiene sentido la cabeza con un zapato o qué es algo muy loco a ver pero ya está acostumbrado estoy más acostumbrado chicos y si quieres más vídeos con él denle like a este vídeo y suscríbase a su canal en lo que no para tu consumo que está en la descripción así que chicos continuemos acá desvertido la verdad que estoy sintiendo lástima por vos a ver a ver a ver no 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 si no se sienta bien la parte de mi vida de mi lado No, 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 no. ¡Se viene, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Espera, no, no! ¡Esto no salta! ¡Gol, gol, gol, gol! Me cago en todo por confiarme. ¡Uh! Cabecita ahí. No, no sé, esto, esto no sé. Se ve que no, no, no. No tiene sentido. Me te dije, no tiene sentido. No, 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 no. ¡Toma, estás congelado! Toma, toma. Toma, toma. Esto es una injusticia, chicos. Termino, gané. ¡Maldición! No tiene sentido. Voy a jugarte la revancha. Voy a jugarte la revancha porque... Bueno, no estabas adaptado, así que voy a jugarte la revancha. Volvemos, ¿qué personaje va a quedar vos? Tengo uno negrito, uno bueno. ¡Ese es el negro! Ese está, sacamos CJ. Y yo le juego con este. Raúl se llama este. Yo le pongo Raúl. Ok. Vamos, vamos. O sea, Raúl contra... A ver, Facundo. Facundo, Facundo. ¡Vamos arriba! ¡No, no, no! Es que esto es el karma vos. El karma es que... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡No, no! Y bueno, chicos. Aquí seguimos. Acá el partido contra... Hubo un inconveniente. Un inconveniente pequeño ahí. Y... Hicimos un corte. Pero bueno, acá seguimos el partido. ¡Gol! Ay, 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 ay. Ya se está empezando con esto. No, no. Espera, espera. Ah, ya entiendo. Se te saca... Mira, bomba, bomba, bomba. ¡Toma, toma, toma! Te voy a dejar meter otro gol porque ya sabés que me ibas ganando y es como que soy un robón. Entonces... Bueno, ya fue suficiente. Ahora sí, vamos a empezar a jugar como se debe, chicos. A ver. Uy, 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 uy. ¡No, no, no! ¿Cómo se debe vamos a empezar a jugar entonces? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! A ver, a ver, a ver. ¡Vamos a empezar a jugar como se debe! Gol, gol, gol. A ver, a ver. No me jodas. A ver. No me jodas. A ver, a ver. No me... No me... No me diga. A ver, a ver. No me diga. ¡Uuuu! ¡Toma! ¡Ja! Esta pelota... Esto no... Esto no... Esto no... Esto no... Esto no... ¡No, no! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¿Soy yo o siempre te las acabo? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No me estás jod... ¿En serio? ¿Me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, noo! ¡No! ¡Te estoy ganando! ¡La suerte se viene! ¡La suerte se viene! ¡La suerte se viene! El mundo es muy fucking injusto. El mundo es muy fucking injusto. Me cago en todo, me cago en todo En serio, a ver, a ver No ¿Otra vez? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Por qué? Tengo una mala suerte en estos juegos de cabezones de mierda Es que ahora yo soy el puto 5 segundos Ya ganaste ¿Y cuánto se acaba esto vos? Ya faltan 5 segundos Esperá, esperá boludo ¿Pero qué carajo? Ah, ganaste, maldita cierra Vamos arriba Está bueno chicos, acá vamos a terminar el video de hoy Espero que les haya gustado ¿Algo que quieras decir de qué se trata tu canal? Se trata de video Y a gusto, terrible nube Bueno chicos, acá vamos a terminar el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!